Con total lealtad y con total honestidad, porque ayudarlo significa ayudar y servir a nuestra tarija. Siempre he estado al servicio de mi querido pueblo. Hay muchas cosas que hay que aclararlas, que sacarlas, sacarlas a la luz. Hemos vivido en el oscurantismo en el sector de hidrocarburos. Mucho se nos ha mentido, mucho se nos ha engañado. Tarija fue ultrajada. Llegó el momento que a través del pueblo, del pueblo en movimiento, le encontremos una solución a todos estos problemas. Quiero decirles algo, lo que siempre he sostenido. Margarita no es compartido y me encargaré de demostrarle al señor ministro con todos los elementos técnicos, con todos los elementos basados en la constitución, en las leyes y con la ayuda de Dios, le podremos demostrar al señor ministro que Margarita fue el peor fraude que recibió Tarija. Hay muchas cosas por hacer. Esperamos que nos den un poquito de tiempo.